Aquí vemos un pequeño ejemplo. Acá vamos a ver cómo las dimensiones se juntan desde la parte, por ejemplo, cognitiva. Analiza rápidamente lo que está sucediendo en su entorno. Si tengo concepto, definitivamente no solamente voy a observar y mirar, voy a tener una lectura del juego. Ya la fase cambió y empieza a tener un nivel de concentración distinta a partir que conozco el por qué y para qué y genero un nivel de concentración totalmente distinto. En la segunda dimensión, la parte emocional, ya se concentra en una visualización, respeta mejor el tema de la toma de decisiones, va mirando cómo su sentido de la oportunidad, que es cómo voy a aplicar un gesto técnico, lo va a ir afinando. Pero producto de qué? De que está controlando sus emociones a partir del controlar del miedo. Ya en otra capacitación hemos visto eso, pero es importante que ustedes vayan leyendo, por ejemplo, sobre las seis emociones con las cuales nosotros nacemos y el miedo es una de ellas. Es una emoción que en los últimos 200 mil años no ha cambiado ni evolucionado. Tenemos el mismo temor que aquel tipo que salía a cazar y veía un dinosaurio cuando nosotros salimos a un partido y nos toca debutar, con la gran diferencia que nadie nos va a comer en la cancha. Pero sin embargo, la sensación de ese temor puede ser el mismo. Y la y la y lo que nosotros dice que la parte psicológica es la que mucho más tiempo demora en consolidarse. Vamos preparando para ese momento, ya que el miedo jamás va a desaparecer e incluso lo tendrá hasta el último partido que le toque el día que tenga que retirarse. La única diferencia es que va controlando y va aprendiendo el niño o hay que hacerle entender que el miedo es su amigo. Y el paso tres, desde la parte de la mecánica, de la parte de la acción, pasa a hacer la toma de decisiones, la acción mecánica, producto de la lectura de juego y puede resolver las tareas que el juego le presenta. Entonces, el jugador tiene una mejor toma de decisiones a partir de la suma y conglomerado de estas tres dimensiones. Entonces, esto nos tiene que ir llevando a una reflexión que nosotros seguramente hemos estado equivocando solamente mirando la parte de la psicomotricidad o la parte mecánica de la acción y dejando de lado las otras dos dimensiones que nos ayudan a generar un aprendizaje mucho más significativo.